¡Hola! Bienvenidos a nuestro último día de 21 días de yoga. No me puedo creer que es nuestro último día del reto. Ha sido un placer increíble y espero que hayas aprendido, mejorado y disfrutado mucho. Estate atento o atenta porque tendremos más retos pronto. Si te preguntas de dónde saqué las citas que utilicé durante el reto, la mayoría de ellas son de un libro pequeñito que creo que solo está en inglés por ahora, llamado Daily Mantras to Ignore Your Purpose de Lisa Messenger. Lo podéis ver aquí abajo escrito. Encontré las citas muy inspiradoras y espero que a ti también te hayan ayudado de alguna manera. En la sesión de hoy trabajaremos nuestro equilibrio y también nutriremos la columna vertebral mediante torsiones de columna. El tema de hoy es el ahora. ¿Con qué frecuencia dejamos las cosas para más tarde o para mañana? Y terminamos no haciéndolo. Si puedes hacerlo ahora, no lo dejes para más tarde porque más tarde puede que nunca llegue. Ahora es tan buen momento como cualquier otro. ¿Qué cosa hace tiempo que quieres hacer pero has estado esperando el momento adecuado para hacerlo o lo has dejado para cuando tengas tiempo? Prioriza y hazlo. No pierdas más tiempo. Empieza ahora. Así que vamos a empezar nuestra práctica ahora mismo. Vamos a empezar con la postura del niño. Llevando las rodillas hacia lo ancho de la esterilla. Los dedos gordos de los pies tocándose y permitiendo que las caderas se hundan hacia los talones. Brazos al frente y la cabeza hacia el suelo. Permitiendo que la frente se apoya en el suelo si llegamos al suelo. Y aquí empieza a sentir tu respiración. Inhalando y exhalando por la nariz a ser posible. Sintiendo como el aire roza las fosas nasales suavemente. Sintiendo como se llenan los pulmones y como se vacían. Sintiendo las costillas expandiéndose. ¿Qué puedes relajar aún más? ¿Los músculos de tu cara? ¿Los hombros? ¿Las caderas? respira y hoy durante la práctica si tu mente se va a otro sitio simplemente recuerda llevar la atención a tu respiración a tu cuerpo para traerla aquí y ahora inhala profundamente y vacía todo el aire en tu próxima inhalación vamos a cuatro apoyos y al exhalar a perro que mira hacia abajo las caderas nos guían hacia atrás y hacia arriba inhalamos profundamente pasitos pequeños hacia el frente de la esterilla exhalando media pinza inhala hombros hacia atrás pinza de pie exhala abdomen a piernas y lentamente y lentamente nos incorporamos sintiendo la columna la cabeza pesa brazos al cielo inhala manos al pecho exhala saludo al sol a brazos al cielo inhala alargando ambos costados del cuerpo dóblate hacia adelante desde las caderas exhala manos a espinillas espalda recta inhala media pinza manos al suelo pies hacia atrás exhala tabla manos debajo de hombros abrimos los dedos y empujamos el suelo creando espacio entre los homóplatos respira por la nariz continuando creando espacio entre los homóplatos y metiendo costillas activando el abdomen hombros hacia delante rodillas al suelo inhala bajamos al suelo exhalando presiona con los empeines hacia el suelo mini cobra inhala abre pecho perro perro que mira hacia abajo manteniendo el abdomen fuerte exhala continúa respirando siente la espalda alargándose y si los talones tocan el suelo siéntelos hundiéndose hacia el suelo si no tocan dobla las rodillas tanto como necesites hasta que sientas la espalda estirándose respira última inhalación y al exhalar pasos pequeños hacia el frente de la esterilla manos a espinillas espalda recta inhala pinza de pie exhala abdomen a piernas la cabeza pesa y lentamente nos incorporamos sintiendo cada vértebra brazos al cielo inhala alargando ambos costados del cuerpo dóblate desde las caderas exhalando pinza de pie media pinza inhala hombros hacia atrás pies hacia atrás exhala tabla hombros hacia delante rodillas al suelo inhala y exhalando cuerpo al suelo mini cobra o perro que mira hacia arriba inhala perro que mira hacia abajo exhala respira y continúa llevando tu atención a la columna alargándose última inhalación y al exhalar pasos pequeños hacia el frente de la esterilla media pinza inhala hombros hacia atrás pinza de pie exhala y relaja la cabeza la cabeza pesa y lentamente nos incorporamos sintiendo cada vértebra brazos al cielo inhala alarga ambos costados del cuerpo nos doblamos hacia delante desde las caderas exhalando pinza de pie media pinza inhala espalda recta pies hacia atrás exhalando tabla hombros hacia delante rodillas al suelo inhala cuerpo al suelo exhalando presionamos con los empeines el suelo mini cobra o perro que mira hacia arriba inhala perro que mira hacia abajo exhala respira continúa llevando la atención a la columna alargándola exhala última inhalación y al exhalar pasitos al frente de la esterilla media pinza inhala aprieta costillas pinza de pie exhala exhala nos incorporamos lentamente sintiendo la columna brazos al cielo inhala manos al pecho exhala exhala saludo al sol B pies a distancia de caderas o dedos gordos de los pies tocándose con una pequeña separación entre los talones exhala brazos al cielo inhala alargando ambos costados del cuerpo hunde las caderas exhalando silla continúa alargando la columna al mismo tiempo que metemos las costillas hacia adentro activando el abdomen mantén los brazos los dedos y las manos fuertes si no puedes ver los dedos de los pies lleva las rodillas hacia atrás hasta que los veas exhala última inhalación pinza de pie exhala relaja la cabeza manos a espinillas media pinza inhala hombros hacia atrás manos al suelo pies hacia atrás exhalando tabla hombros hacia delante rodillas al suelo inhala bajamos hacia el suelo exhalando presiona con los empeines el suelo y eleva el pecho del suelo inhalando mini cobra o perro que mira hacia arriba perro que mira hacia abajo exhala pierna derecha al cielo inhala y entre las manos exhala el pie trasero se va a abrir un poco hacia el lado y va a estar plano a 45 grados las caderas miran hacia el frente y brazos al cielo inhala guerrero uno y continúa respirando por la nariz relajando entre los homóplatos continúa alargando la columna y metiendo costillas la cadera derecha tira hacia atrás y la izquierda empuja hacia delante el cerebro con el cielo y ahora hacia la izquierda exhalando guerrero 2 continúa respirando manteniendo los talones en línea el uno con el otro y la rodilla delantera encima del tobillo continúa alargando la columna y metiendo costillas mira la mano delantera y en tu próxima inhalación guerrero invertido alargando ambos costados del cuerpo manos al frente y al suelo exhalando perro que mira hacia abajo pierna izquierda al cielo inhala y entre las manos exhala el pie trasero se va a abrir un poco hacia el lado y va a estar plano a 45 grados las caderas miran al frente brazos al cielo inhala guerrero uno continúa respirando relaja entre los hombros continúa alargando la columna y metiendo costillas activando el abdomen la cadera izquierda tira hacia atrás y la derecha empuja hacia delante inhala profundamente abre hacia la derecha exhalando guerrero 2 continúa respirando los talones están en línea el uno con el otro y la rodilla delantera encima del tobillo continúa alargando ambos costados del cuerpo y mete costillas mira la mano del frente y en tu próxima inhalación guerrero invertido continúa alargando ambos costados del cuerpo y manos al frente y al suelo exhalando perro que mira hacia abajo la respiración manda y el movimiento sigue inhala profundamente y al exhalar pasitos pequeños al frente entre las manos media pinza media pinza inhala hombros hacia atrás pinza de pie exhala abdomen a piernas la cabeza pesa y nos incorporamos lentamente sintiendo la columna brazos al cielo inhala hunde caderas silla exhalando inhala profundamente inhala profundamente pinza de pie exhala relaja la cabeza media pinza inhala espalda recta pies hacia atrás exhala tabla hombros hacia delante rodillas al suelo inhala bajamos bajamos al suelo exhalando exhalando mini cobra o perro que mira hacia arriba inhala perro que mira hacia abajo exhala exhala pierna derecha al cielo inhala pie entre las manos pie entre las manos exhala pie trasero plano guerrero uno inhala guerrero dos abre hacia la izquierda exhala guerrero invertido inhala inhala manos al frente y al suelo exhala perro que mira hacia abajo pierna izquierda al cielo inhala pie entre las manos exhala pie trasero plano guerrero uno inhala guerrero dos abre hacia la derecha exhala guerrero invertido inhala manos al suelo exhala perro que mira hacia abajo última ronda inhala profundamente pasitos pequeños hacia el frente exhalando media pinza inhala espalda recta pinta de pie exhala 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 la cabeza pesa y nos incorporamos lentamente brazos al cielo inhala silla exhala inhala profundamente pinza de pie exhala abdomen a piernas media pinza inhala hombros hacia atrás pies pies hacia atrás exhala tabla hombros hacia adelante rodillas al suelo inhala bajamos al suelo exhalando mini cobra o perro que mira hacia arriba inhala perro que mira hacia abajo exhala 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 pierna derecha al cielo inhala pie entre las manos exhala pie trasero plano guerrero 1 inhala alarga la columna guerrero 2 guerrero 2 abre hacia la izquierda exhalando mete costillas corte 1, inhala. Guerrero 2, abre hacia la derecha, exhala, mete costillas. Invertimos el guerrero inhalando y alargando ambos costados del cuerpo. Manos al frente y al suelo, exhalando, perro que mira hacia abajo. Respira. Pierna derecha al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Nos quedamos presionando con los dedos del pie trasero hacia el suelo. Brazos al cielo, inhala, luna creciente. Y continúa respirando por la nariz. Mantén las caderas paralelas hacia el frente. Y relaja entre los hombros. Inhala alargando la columna. Y al exhalar, torsión hacia la derecha. Brazos en forma de T. Respira. Siente como si te tiraran de los brazos hacia los lados, expandiéndote. Lleva el ombligo hacia la columna. Y relaja los hombros. Volvemos hacia el centro, a luna creciente. Brazos al cielo. Inhala. Al exhalar, vamos a avión. Expande el pecho. Pierna trasera hacia arriba, tan alta como podamos. Mantén las caderas paralelas hacia el frente. Inhala profundamente. Pie trasero al suelo, exhala. Brazos al cielo. Inhala, luna creciente. Abre hacia la izquierda, exhalando, guerrero 2. Estiramos la pierna delantera. Inhala profundamente. Al exhalar, triángulo, hombros hacia delante, mano del frente hacia la pierna del frente, mano trasera hacia el cielo. Y nos centramos en alargar la columna. Respira. Última inhalación. Y al exhalar, dobla la rodilla del frente, manos al suelo, perro que mira hacia abajo. Pierna izquierda al cielo. Inhala. Y entre las manos, exhala. Y presionamos con los dedos del pie trasero hacia el suelo. Brazos al cielo. Inhala, luna creciente. Continúa respirando. Mantén las caderas paralelas hacia el frente. En tu próxima inhalación, alarga la columna. Respira. Y al exhalar, torsión hacia la izquierda. Brazos en T. Respira. Relaja los hombros. Y siente como si te tiraran de los brazos expandiéndote. Lleva el ombligo hacia la columna, activando el abdomen. Respira. Miramos hacia el frente. Brazos al cielo. Inhala, luna creciente. Al exhalar, vamos a avión. Expande el pecho. Pierna trasera flotando. Mantén las caderas paralelas hacia el frente. Inhala profundamente. Pía al suelo, exhalando. Brazos al cielo. Inhala, luna creciente. Y abre hacia la derecha, exhalando, guerrero 2. Estiramos la pierna delantera. E inhalamos profundamente. Al exhalar, triángulo. Hombros hacia delante. Alargando la columna. Mano de delante a la pierna de delante. Mano trasera hacia el cielo. Respiramos. Y sentimos la columna alargándose. Última inhalación. Y al exhalar, doblamos la rodilla del frente. Manos al suelo. Perro que mira hacia abajo. Vamos a hacer torsiones de perro que mira hacia abajo. Lleva los pies a lo ancho de la esterilla. Y cada vez que inhalamos, tendremos las manos al frente. Y al exhalar, haremos torsión llevando la mano a la pierna contraria o tobillo contrario o pie contrario. Inhalamos aquí. Al exhalar, mano derecha a pierna izquierda o tobillo izquierdo. Inhala, vuelve hacia delante. Exhala, mano izquierda a tobillo derecho. Inhala, vuelve al frente. Exhala, mano derecha a tobillo izquierdo. Inhala, al frente. Exhala, izquierda a tobillo derecho. Inhala, al frente. Exhala, mano derecha a tobillo izquierdo. Inhala, volvemos al centro. Exhala, izquierda a tobillo derecho. Inhala al centro Exhala mano derecha a tobillo izquierdo Inhala volvemos hacia delante Exhala mano izquierda a tobillo derecho Inhala volvemos hacia delante Y nos quedamos exhalando Pies a distancia de caderas Inhala profundamente Y al exhalar pasitos pequeños hacia el frente de la esterilla Media pinza, inhala hombros hacia atrás Pinza de pie, exhala, relaja la cabeza Y desde aquí nos vamos a tumbar en el suelo boca arriba Preparándonos para el puente o vela con opción de ir a arado Si ya sabes lo que estás haciendo, a por ello Y si no, para refrescarte la memoria Puente talones debajo de rodillas Con los dedos rozando los talones Y elevamos las caderas hacia el cielo Podemos entrelazar los dedos por debajo O llevando los homóplatos juntos por detrás O para ir a vela, mete codos Lleva esas caderas y piernas hacia el cielo y aguanta las caderas Aprieta las piernas la una contra la otra Y asegúrate de mirar hacia el cielo todo el tiempo Haz un par de respiraciones aquí Y en cuanto estés listo o lista Tienes la opción de llevar los dedos de los pies por detrás de la cabeza Yendo a arado No sueltes las caderas A no ser que los pies toquen el suelo Y respira por dos veces más Estés donde estés Inhala profundamente Y al exhalar lentamente Sintiendo cada vértebra Volvemos hacia el suelo Intenta mantener la cabeza en el suelo todo el tiempo Preparándonos para la relajación Una bien merecida relajación Después de los 21 días de yoga Postura de descanso O Shavasana Donde toda la energía que hemos movido Vuelve al sitio de nuevo limpia Energizada Relaja absolutamente todo Palmas de las manos hacia el cielo Siente como una ola Llegando por encima de la cabeza Pasando por cada parte de tu cuerpo Relajando absolutamente todo aquello que toca Relájate Y disfruta Aquí Y ahora Hay una cita de Anon que dice Empieza ahora Empieza donde estás Empieza con miedo Empieza con duda Empieza con las manos y la voz temblorosas Empieza con lo que tienes Empieza y no te detengas Empieza donde estás Con lo que tienes Simplemente Empieza da ese primer paso hoy hacia cualquier objetivo en el que te estés enfocando en este momento lo tienes y repite esto en tu mente hoy me centro en lo que me hace sentir bien relájate te lo mereces 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video